Idea breve. Quienes creen que para vivir dependemos de la inteligencia, intentan desarrollarla complicando hasta lo más sencillo. La novedad acá es que la inteligencia no es necesaria para vivir. Hay algunas personas tan convencidas que hay que ser muy vivos, muy inteligentes, muy capacitados. No, no es así. Más aún, las personas que expanden la inteligencia porque entienden que sabiendo matemática, física, química, leyendo, estudiando, siendo un erudito, se vive mejor. Para nada, para nada. Las personas más sencillas, digamos que toman las cosas con una filosofía de vida elemental, que están más cerca de los animales aparentemente, aumentan sus posibilidades de pasarla bien y de no molestar, de ser agradable, simpático, de buena convivencia. La inteligencia es un prejuicio pensar que es imprescindible para vivir. Lo es realmente.